Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G, en este vídeo os traigo el unboxing y análisis del Blackview BL8800, un teléfono resistente con certificación IP68 y IP69K que lo hacen resistente al polvo y al agua, y aparte tenemos certificación militar 810. Bien, vamos con la caja, le damos la vuelta y lo primero que nos vamos a encontrar es la serigrafía de Blackview, como ya nos tiene acostumbrado, las características del terminal que luego veremos más adelante, de nuevo la serigrafía, un pequeño arañoncillo que se habrá llevado en el viaje, y el modelo que estamos haciendo el unboxing, que es el BL8800. Vamos a retirar la caja, lo primero que nos encontramos es el terminal, un terminal que se ve bastante robusto y bastante grande, esto lo veremos luego el porqué, incluye un cristal templado, vamos a quitarlo a ver si podemos, también incluye una guía de inicio rápido, que esto luego no se lo lee nadie, pero bueno, está bien que venga incluido en la caja, un pinchito que recuerda al logo de Superman para poder retirar la tarjeta SIM o sacar la bandejita de goma del tipo C, un cable tipo C a tipo C de un metro más o menos, y un cargador de 33W, que tiene evidentemente carga rápida. Bien, esto es lo que viene en la caja, vamos a dejarlo esto por aquí, y una cosa que quería hacer era esto ya, me tenía desesperado verlo, así que vamos a ver las características y seguimos. Bien, hablemos de su diseño, sus dimensiones son de 17,6 x 8,3 x 1,7 de ancho, con un peso de 365 gramos, un peso bastante importante, pero luego os explicaré el porqué es debido. Se venden tres colores, en color naranja, verde y este color que es de color negro. Sus materiales son de caucho suave, de TPU de alta resistencia, junto a los marcos de aluminio. Sus esquinas reforzadas, contracaídas, hacen que estemos un poco más seguros si en el caso que se nos resbale, pues oye, no vaya a sufrir, ¿no? Como contamos en su canto izquierdo, con la bandeja SIM, un botón multifunciones, en su canto derecho vamos a ver los botones de volumen y de botón power, que también hace función de lector de huellas, y en su marco inferior nos encontramos con el puerto de carga protegido por una pestaña, un micrófono y un único altavoz, que a pesar de sonar fuerte nos hubiera gustado que hubieran venido dos altavoces. Bien, hablemos de su pantalla, una pantalla IPS de 6,58 pulgadas, Full HD+, con una resolución de 1080x2408, 18 octavos, con una relación de pantallas del 85% y con 400 nits de brillo. Esto luego señalaré por aquí un vídeo a ver qué tal se ve con el sol en plena pantalla. Tiene buena resolución y una buena calidad de pantalla, una pantalla correcta. No he sentido que me falte nada para hacer un panel correcto, insisto, ¿vale? Buenos colores, buenos ángulos de visión, a la hora de, como digo, el brillo, el mínimo permitido me ha gustado, ya que por ejemplo mi iPhone no me deja bajarlo tanto, y a la hora de subirlo, pues yo he visto bastante bien en el sol, estaréis viendo un vídeo seguramente por aquí en pantalla, y ya os digo, muy contento. Bien dicho esto, vamos a encontrar un menú donde podemos toquetear la temperatura de color y optimizarlo. En este caso tenemos tres modos, estándar, brillante y profesional, y luego podemos elegir la temperatura de más calidad o más fría. Esto ya depende, cuestión de gustos. Yo por ejemplo lo he dejado en brillante porque entiendo a que me gusten más los tonos saturados, sin que llegue a exagerarlos, pero bueno. Así que bueno, vamos a ver qué tal es la calidad de pantalla. Vamos a poner un pequeño vídeo para que veáis hasta dónde llega la resolución en YouTube con la pantalla y cómo se ve. Vale, voy a quitar el volumen por el tema del copyright. Aquí vamos a darle a calidad, que lo tenía en 480, y lo máximo que llega esa es a 1440p, ¿vale? Vamos a darle a ver qué tal se ve. Ya os digo que yo he estado viendo contenido multimedia, en Plex y demás, contenido en 1080 en 4K, y ya os digo, no he tenido ningún tipo de problema. Los ángulos de visión perfectos, el color igual, el nivel de detalle y demás. Sí que es verdad que he intentado ampliar con los dedos para ganar más marco, pero no me dejaba, o por lo menos no he sido capaz de saber cómo. Pero bueno, ya lo vine viendo en Blackview anteriores, la relación de aspecto también interfiere mucho en el tema de los vídeos. Recortaría mucho el vídeo, se comería mucha información, así que entiendo que habrán optado porque no puedas hacer zoom dentro de YouTube. Entiendo porque no he encontrado la forma. Pero bueno, ya os digo, no ha sido determinante a la hora de disfrutar contenido multimedia. Sí que es verdad que estamos acostumbrados a ver contenido en dispositivos donde apenas tienen marco, pero veis que yo intento aquí hacer el pinch to zoom y no me lo permite. Así que ya no sé si es de la aplicación en sí, la aplicación está actualizada, o si habrá alguna versión de YouTube que sí me deja hacerlo, pero ya os digo, no he tenido problema ninguno a la hora de reproducir contenido. Se ve unos marcos bastante importantes, sí que es verdad, pero bueno, también tenemos que saber el dispositivo, la pantalla, la relación, todo va. Que no podemos decir que tiene que tener lo mismo que los teléfonos con diseños actuales que intentan aprovechar al máximo los marcos. Aquí estáis viendo y os digo que el nivel de detalle es muy bueno, es un panel muy bueno, muy correcto, y que yo no he tenido problema ninguno en ese sentido para ver contenido multimedia. Lo he disfrutado mucho, pero sí que es verdad que, esto luego lo veremos, me ha faltado el tema del segundo altavoz para poder disfrutarlo sin auriculares. Con auriculares el contenido ha sido estupendo, ya os digo, no he tenido ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que estoy acostumbrado a lo mejor a poner el móvil en la mesita de noche antes de dormir y usarlo sin casco, sí me ha faltado potencia en ese sentido que luego veremos la prueba del audio. Pero bueno, ya os digo que es disfrutable la calidad y es un panel muy bueno. Tengo tablets más antiguas que intentas ver desde según qué ángulo o para dos personas y es que se ve oscura, tiende a oscurecer y ya no te deja hacer nada. Así que bueno, un panel que yo de momento lo estoy disfrutando y que me ha parecido muy bueno. Bien, en cuanto al sistema operativo tenemos Android 11, no hay novedades de que podamos tener Android 12. bajo la capa Dock Ocks 3.0, capa que mejora el sistema, que va bastante fluida y no encontraremos ningún tipo de cuelgue, pero en el cual nos encontramos aplicaciones preinstaladas de fábrica como son algunos juegos. Se pueden congelar o desinstalar, no interfieren en la experiencia de uso y bueno, salvo quitando eso, el resto muy bien. Hay cositas que en el menú están bastante bien, como por ejemplo la aceleración de arranque rápida que hace que arranquemos más rápido el terminal y alguna que otra cosilla más. Pero yo digo, en general la ROM muy bien, muy rápida, muy fluida y que no interfiere en nada, ni la capa, ni el bloat war que trae en la experiencia de uso. Bien, apartado sonido. He visto por ahí en varios vídeos de que tiene un sonido fuerte y enlatado y sí que es verdad que te metes en ajustes, en mejoras de sonido y si activas una opción que está, que ahora lo pondré en pantalla, suena muy raro. Pero que si lo desactivas, pues suena bien. Sí que es verdad que está carente de graves porque a la hora de ver cualquier tipo de explosión o según qué contenido de música donde se escucha el boom, boom, boom está carente de eso, pero yo no he visto que tenga mal sonido para tener un único altavoz, que ya os digo, insisto, me gustaría que hubiera tenido dos. Así que vamos con la prueba a ver qué tal. ¿Veis? Yo pienso que se escucha bien para tener un solo altavoz. Pienso que antes de criticar ya no este producto, sino cualquiera, hay que informarse y ver un poco los ajustes que estamos tocando y que no estamos tocando. Porque si por ejemplo activamos la opción que supuestamente debería ser una mejora, en este caso no mejora. Entonces, yo prefiero desactivar la opción porque se escucha mejor. Sí que es verdad que he visto que hay gente que la tiene activada y cuando reproduce el sonido, pues evidentemente se escucha enlatado, que es eso lo que querrán decir. Pero yo en mi caso, quitando esa opción, escuchando, además que se nota cuando la desactivas y la activas, yo lo he escuchado bien. Insisto, me hubiera gustado que hubiera tenido un segundo altavoz, pero bueno, no se va a acabar el mundo. Pero bueno, que sepáis que sería otro puntito negativo personal. Bien, hablemos de su potencia. Contamos con el Dimensity 705G, acompañado de una GPU Mali G57 de 8 núcleos y 7 nanómetros. Cuenta con 8 GB de RAM, LP DDR4, memoria UFS 2.1, lo cual nos dará buenos resultados en juegos como Call of Duty o Asphalt 9, aunque sí que es verdad que no llega a la memoria 3.1, que creo que es la última si no me equivoco. Pero bueno, yo digo, mueve con muchísima más soltura. Estaréis viendo aquí el Call of Duty, le doy aquí al apartado de gráficos y lo pongo en calidad alta y ni se inmuta en ese sentido, o sea que perfectamente puedes jugar a Call of Duty en resolución alta. Y ya os digo, que yo estaba jugando y sin problemas, sin cuelgues, ni tirones, ni nada. Y mira que yo no suelo jugar en móviles, suelo jugar en consolas, pero oye, no se me ha dado bastante mal, o sea que va bastante bien. No he notado absolutamente nada de calentura y eso es gracias a que tiene refrigeración líquida, algo que bueno, pienso que debería venir en todos los terminales ya y es una cosa que me ha gustado que viniese. Así que no he notado calentamiento ni absolutamente nada. Ya os digo, he estado haciendo pruebas en Call of Duty y Asphalt 9 y me lo he pasado pipa en ese sentido, porque lo tenía en resolución alta los dos y sin problemas. Así que, salvo quitando que cuando he estado jugando aquí a Call of Duty al querer irme para el coche y cubrirme, ¿no? Me tiro aquí, me cubro un poco. Alguien me ha metido un mochete que no sé quién ha sido, por lo demás, todo perfecto, todo correcto. Pero, ah, está para aquí al lado, claro. Y ya os digo, me lo paso muy bien, está muy bien, no se nota nada el calentamiento del terminal y ya os digo, no he notado cuelgues ni tirones ni nada de nada. Y eso es, ya os digo, yo he tenido una opinión equivocada, no del teléfono, sino de los Dimensity. Yo siempre he sido toda mi vida de Qualcomm y cuando lo he probado hay que decir que, oye, no va nada mal y me ha sorprendido para bien. Así que, en ese sentido, en tema potencia y juegos, no vais a tener ningún tipo de problema. Y más si sois muy adictos, por ejemplo, a Call of Duty o juegos de conducción como Asphalt 9. Bien, apartado de cámara, contamos con cuatro lentes, una de 50 megapíxeles, otra con 20 megapíxeles de visión nocturna, otra de 8 para el gran angular y dos para el efecto retrato. Una aplicación de cámara sencilla, correcta, que ya hemos visto en otros terminales o que se le parece y que yo recomendaría mucho meteros en los ajustes y, bueno, ir apartado por apartado porque, por ejemplo, el estabilizador óptico no venía activado. Si quieres grabar a 2K, evidentemente no hubiera activado, entonces os recomendaría que fueseis echando un ojo y marcando cositas, ¿vale? Porque hay cosas que evidentemente no vienen marcadas. Aquí, por ejemplo, vais a ver que está en 1080 con la posibilidad de grabar a 2K, que luego lo veremos más adelante. Cambiar el formato de vídeo, al que más os interese, evidentemente, también. Luego tenemos el micrófono, si queremos, la estabilidad de vídeo, entonces os recomiendo mucho que le echéis un vistazo. Contamos con modo noche, modo vídeo, modo imagen normal, ¿vale? Tenemos la visión nocturna, que luego veremos un vídeo que a mí me flipa. Yo creo que es una cosa que me encantaría en ese sentido que tuvieran otros terminales, pero bueno. Más cositas. Tenemos, bueno, para entendernos rápidamente, el 0.6x, ¿vale? Después el 1 y el 2 de aumento, ¿vale? Para que nos entendamos rápidamente. O sea, podemos grabar incluso no tan cerca, si hemos echado para atrás, ¿vale? Hablando mal y rápido para que los entendáis. Tenemos también el modo 50 billones, que sería el de 50 megapíxeles. Y bueno, modo retrato, modo noche, tenemos un modo color que me ha llamado mucho la atención también, que te deja a ti en color y el resto del paisaje lo deja monocrono. O sea, entonces en ese sentido, pues oye, está bien, ¿no? Ya os digo que os enseñaré fotos y vídeos al final de este vídeo para que veáis un poquito y comentaremos alguna cosa que me gustaría comentaros también. Poco más que deciros. Ya os digo, aquí estoy yo, bueno, ya os digo que hay cositas que me han gustado bastante en ese sentido, como el efecto de ponerme a mí en color y el resto del paisaje sin color. Después, por ejemplo, elegir la profundidad de campo a la hora de hacer la fotografía en retrato, que esto es una cosa que me gusta también. Pero me hubiera gustado sinceramente que pudiera usarlo a la hora de grabar. O sea, yo grabarme un selfie en ese sentido con la cámara delantera y poder toquetear esa barrita para difuminarme, que es una cosa que al final todos queremos, que el teléfono grabe a modo reflex, que se vea desenfocado y tú te destaques. Pero bueno, ya os digo, ya conocí a esta opción, la cámara delantera pues ya sabemos que graba en 1080, o sea, no graba 2K y bueno, ya os digo, poco que comentaros. Una interfaz amigable, opciones típicas que ya encontramos, salvo quitando dos o tres modos nuevos, el tema de la belleza que también podemos quitarlo o ponerlo, ¿vale? que exagera muchísimo. Y ya os digo, por lo demás, correcta la aplicación de cámara. Luego más adelante pues os explicaré algunas cositas que he ido viendo en las fotografías. Bueno, esto es una prueba con la cámara, con la visión nocturna. Decir que, bueno, aquí hay farolas ahora mismo, pero ya al final, esa parte que se ve oscura, me voy a acercar y vais a ver que es increíble. Yo, como os dije, es una cosa que pienso que debería venir en todas las cámaras y que es un añadido y está muy bien porque, aparte de vídeos, puedes tomar también fotografías. Imaginaros que veis algún tipo de animal en la oscuridad o veis un movimiento o una zarza, por ejemplo, se mueve y tal. Si ves algo, pues captura la foto o simplemente haces el vídeo. Si os fijáis en el suelo, es la última farola que vais a ver, ¿vale? Que es esta que está aquí. Y me voy a acercar hasta el final para que veáis cómo se ve con la visión nocturna. Ahora mismo, evidentemente, hay luz, ¿vale? Pero bueno, también se agradece. No es que haya mucha, mucha luz. Y vais a ver ahora cuando me vaya metiendo ya en la oscuridad cómo se ve. Vale, a partir de aquí, ¿vale? Vais a ver que la sombra se va a ir difuminando y se va a ir perdiendo porque evidentemente ya no vamos a tener luz. Vale, y a partir de aquí ya es zona totalmente oscura, ¿vale? Salvo quitando esas casas de allí. Esta parte está oscura. Imaginaros, ¿vale? Ahora mismo porque estoy por ciudad, ¿vale? Pero imaginaros que estoy en un sendero o algo o en un parque por ejemplo de noche y tal y algo se mueve a través de las arzas. Pues imaginaros, ¿vale? Voy a parar para que lo veáis. Es brutal. Os lo digo en serio porque está muy guay aparte no por el simple hecho de tener visión nocturna deja de tener calidad a la hora de grabar sino es que se ve muy pero que muy bien. O sea, es increíble. Aparte a medida que grabo es como que tiene graba a 10 metros y le da un plus. Parece que hay luz, ¿vale? Pero no es ni creo, no está activado el flash ni nada, ¿vale? O sea, directamente aplica una luz a la lente. Esto parece una película de terror. Marques, ¿quieres jugar a un juego? Y ya os digo, está muy pero que muy bien, ¿vale? Esto evidentemente me tendría que meter ahí al final, ¿vale? Pero a saber Dios lo que hay por allí no he entrado nunca pero imaginaos que mira, por ejemplo, con mis propios ojos estoy viendo totalmente a oscuras de aquí para allá, ¿vale? Aunque aquí veáis luz pero me da bastante visión para saber más o menos si hay algo por aquí abajo. Entonces está guay, me mola. Es una cosa que, bueno, como novedad me flipa y bueno, voy a aprovechar también y os voy a grabar un vídeo nocturno ya a cámara normal para que veáis cómo se ve. ¿Vale? Y esto es la continuación del vídeo de visión nocturna lo que yo veo ¿vale? Con mis propios ojos. O sea, os digo que está totalmente a oscuras no vais a ver nada evidentemente ¿vale? Porque es que no se ve a medida que voy acercándome a las calles y con luz evidentemente vais a ver cómo graba pero es la continuación del vídeo ¿vale? Porque veáis que no hay ni trampa de cartón ¿vale? Aquí estaría mi mano que no sale ahora mismo pero me voy acercando a aquella farola que es la última que vimos en el anterior vídeo y vais a ver me voy a ir acercando el camino es que no está totalmente liso está todo lleno de bultos lo digo por si alguien dice es que estás moviendo muchísimo la cámara ¿vale? es que está que creo que está mirando por el suelo que mira tú por donde también vendría bien lo de la visión nocturna pero es que está todo lleno de no está de nivel ¿vale? hay muchos boquetes hay muchas cosas y hay que mirar bien bueno esto ya sería con luz yo creo que graba bastante bien aquí sería ya a oscuras ve esto es lo que decía del suelo hay que tener cuidado ¿vale? suponed que de aquí me sale algo y evidentemente no lo veo porque está totalmente a oscuras activo la la visión nocturna y lo vería evidentemente ¿vale? o sea graba bastante bien me voy a quedar quieto para que veáis un plano yo creo que graba bastante bastante así que bueno voy a hacer un par de fotografías de noche de visión nocturna y continuamos con con la parte de fotografía los colores correcto el movimiento también no hay nada raro ni en tema de colores ni en tema de estabilización incluso se puede poner la estabilización digital en las opciones pero yo creo que es muy fiel a los colores que estoy viendo por ejemplo el coche azul que estáis viendo ahí al final es del mismo color que yo lo estoy viendo con mis propios ojos o sea que no varía mucho el color y bueno poco más que comentaros voy a pegar un voy a pegar trotes para que veáis que estabiliza bien tiene pues oye graba muy bien ahora me acercaré a cualquier objeto a ver el tiempo de reacción también que tiene ahí lo veis yo creo que enfoca bastante rápido así que bueno un vídeo bastante bien en ese sentido he probado móviles que he grabado muy mal no he interpretado ni los colores ni las sombras ni nada y puedo decir que oye chapo porque graba a muy buena calidad y ya os digo es un complemento más a todo lo que trae el teléfono bien pasamos a la cámara delantera 1080p no sabemos si a 30 o 60 fps estabilizador óptico en las opciones y muevo bastante que oye va súper bien buena interpretación de colores sombras tono de piel césped tal y como lo estáis viendo es exactamente igual que yo lo estoy viendo así que en ese sentido poco más puedo deciros graba muy bien espero que el sonido se escuche muy bien también y yo ya os digo estoy contento con la cámara delantera y con la cámara trasera en cuanto a nivel de vídeo vale ya luego veremos las fotografías en el ordenador a ver qué tal y ahora me haré unas cuantas de fotografías modo selfie modo normal y modo retrato a ver qué tal así que nos despedimos yo creo que bastante bien me ha gustado bastante la cámara delantera 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 ¡Gracias! Bueno, llegamos a la conclusión, ya sabéis que yo suelo hacer apartado de batería y conectividad, en el apartado de conectividad os diré que no tenemos jack 3.5, tampoco teníamos doble altavoz, pero sí tenemos con GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC para apagos o vinculación de dispositivos, es un dispositivo DualSync con 5G en ambas ranuras, tenemos Bluetooth 5.2 y en el apartado de la batería pues tenemos un cargador de 33W que viene incluido en la caja, de 0 a 100 en una hora y 50 minutos, tenemos alimentación inversa, o sea, tú te alimentas por el cargador y puedes alimentar otros dispositivos de tipo C a tipo C y también tenemos 8389 mAh de batería llegando a las 12 horas de pantalla, una locura, ¿vale? Son las cosas que no he querido hacer un apartado específico para no hacer ya tan tan largo el vídeo y bueno, la conclusión es que, bueno, Blackview, ¿no? Ya sabemos quién son, que son líderes en teléfonos resistentes, no paran de sorprenderme con este tipo de terminales, si necesitas un terminal con certificación de agua, polvo, temperaturas, caídas, es que lo tienen de todo y encima no tienes que renunciar absolutamente a nada, ni a potencia, ni una buena cámara, una buena pantalla, buen vídeo y una batería, como os digo, brutal, ¿no? Es la primera vez también que pruebo una cámara infrarroja de verdad, pero infrarroja, infrarroja, lo cual lo hace muy útil si encima eres una persona que le gusta hacer rutas o perderse por la noche y bueno, pues podemos combinarla con aplicaciones de medición, ¿no? que trae en el sistema y tal. Así que bueno, yo poco más puedo deciros, en la caja de descripción vais a encontrar un enlace a la web de Blackview y a sus redes sociales y el link de compra que usando mi código os aplicarán un descuento en este producto. También encontraréis otros productos en la página web, que bueno, os recomiendo desde aquí que deis una vueltecita y le echéis un vistazo a la página porque tiene cositas muy interesantes. Así que nada chicos, un saludo, me despido ya y siento que es a tal largo el vídeo, pero había muchas cosas que explicar. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!